No tenía idea de que este manjar graso era lo único que necesitaba para reparar mi cabello corto y delgado rápidamente. El científico que descubrió sus propiedades para el crecimiento del cabello estudió en el Harvard de Alemania. Y ahora mujeres de todo el mundo están buscando esta carne grasa en los supermercados. Y por una buena razón. Sus nutrientes combaten la verdadera razón de un cabello delgado y rebelde. Pero hasta que supe de esto, mi cabello se negaba a crecer. Y lo había probado todo. Sueros, aceites, incluso tratamientos. Pero nada funcionó. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Que estas cosas no hacen nada para combatir el envejecimiento de los folículos. Pero sí hay una cosa que combate el envejecimiento de los folículos. Es un nutriente poco conocido que se encuentra en la carne grasa que mencioné anteriormente. Mira, soy vegana. Pero encontré una manera de obtener este nutriente especial sin comer carne. Al principio era escéptica, pero probé la solución y hoy en día mi cabello impresiona a todos mis amigos y familiares. Tengo el enlace a la solución y quiero compartirlo con mujeres como yo. Simplemente haz clic en el enlace para descubrir cómo puedes combatir el envejecimiento de los folículos y tener un cabello grueso y hermoso a cualquier edad rápido. Disfruta y da clic en el enlace ahora.